Hola, hola, muy buenos días. Soy Lorena Navarro y este 19 de agosto me da mucho gusto poder saludarles y compartir con ustedes el devocional de jóvenes de este día, el cual lleva por título Josafat. El versículo lo encuentras en Primera de Reyes 22, 43. Siempre siguió el buen ejemplo de su padre Asa y nunca se desvió de él, sino que hizo lo que agrada al Señor. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos, de modo que el pueblo siguió ofreciendo allí sacrificios e incienso quemado. La Biblia dice que fue un buen rey, no esconde sus errores ni sus limitaciones, pero lo incluye en la lamentablemente breve lista de los reyes que hicieron lo correcto ante los ojos de Dios. Josafat no es perfecto, no consiguió completar la tarea de limpieza espiritual. Dejó los santuarios paganos, propiciando así que el pueblo siguiera ofreciendo allí sacrificios e incienso quemado. Te das cuenta, pequeños detalles que no realizamos dejan la puerta abierta para grandes problemas. El buen hijo de Asa hizo varias cosas correctas, pero dejó un espacio espiritual desguarnecido y allí aprovechó el enemigo de Dios para lastimar el corazón del padre. Hace dos días, cuando hablábamos del profeta Micaías, observamos a Josafat sentado al lado del rey Acab. Eran parientes y estaban comprometidos política y militarmente. Ya señalamos que el problema del yugo desigual va más allá del casamiento, pero creo que será bueno regresar sobre otro aspecto, que también mencionamos, las decisiones que tomamos más allá de la posición y las indicaciones de Dios. Josafat es quien pide la presencia de un profeta verdadero. Gracias a él, se entera de la verdadera posición del cielo en relación con esta empresa militar. Es el momento de obedecer. Es el instante en el que, como buen hijo de Dios, debería frenar la locura del impío Acab, pero no hace nada. Al contrario, va a la guerra. ¿Qué tipo de religión tiene Josafat? Tal vez la misma que tenemos varios de nosotros. Es la religión de la decisión personal previa y particular. Es la religión de bendíceme, no la de guíame. Es la religión que elige a la novia o al novio y después se la presenta a Dios sin que él pueda ni siquiera opinar. Es la religión que exige la aprobación divina a los proyectos humanos. Es la religión del hago lo que yo quiero hacer y después veo por más que sé que el cielo está en contra. Recuerda que mejor que pedirle perdón a Dios por tu pecado, es pedirle que te dé fuerzas para no cometerlo. Oremos. Eterno Dios, gracias por este día que nos regalas. Queremos poner nuestras vidas en tus manos. Que nos ayudes a ser más que vencedores. A siempre Señor consultarte y aceptar tu voluntad en cada una de nuestras decisiones. Por favor, ayúdanos e ilumínanos con el poder de tu santo espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, me dio mucho gusto haberles saludado. Gracias por habernos acompañado este día. Les espero el día de mañana aquí en Reflexiones Matinales. Dios te bendiga.